17 horas 44 minutos en toda la Argentina. Tengo el gusto de saludar al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos, que está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, Francos? Mariano Martín y el equipo de Palo y Zanahoria los saludamos. ¿Nos escucha, Francos? Hola, ¿qué tal, Mariano? Buenas tardes. Perdón, estaba con el micrófono de solitario. ¿Cómo le va? Lo escuchamos muy bien nosotros por este lado. Ahora creo que vamos a estar arreglando un poquito el volumen. Gracias por atendernos. Francos, bueno, es un momento importante y delicado al mismo tiempo para el gobierno, por eso para nosotros era tan importante charlar con usted, luego de dos jornadas consecutivas donde el gobierno vio episodios que no tenía planificado, bueno, el tema de la Comisión de Seguimientos de Organismos de Inteligencia, y hoy lo que ha sucedido concretamente con el rechazo al DNU en la Cámara Baja para dotar de 100.000 millones de pesos en fondos reservados a la SIDE. ¿Cuán complejo es este escenario para el gobierno en función de los planes que tenía? A ver, me parece que en todo esto hay un poco un contrasentido, ¿no? Porque digamos que la Comisión de Seguimientos se constituyó ayer, ¿cierto? Y en medio sin sentido, que al día siguiente se reúna la Cámara de Diputados para rechazar un DNU que versaba sobre fondos para la SIDE. Es decir, se constituye una comisión, ni siquiera toma la previsión de convocar a las autoridades de la SIDE para que informen sobre un DNU que si se firmó tiene un fundamento y resuelven derogarlo. Me parece que eso denota una cierta falta de responsabilidad para atender a las cuestiones de seguridad del Estado, ¿no? Ahora, en ese sentido, ¿usted interpreta que eso ya es una situación de hecho o para el gobierno puede haber algún tipo de diagonal para que esto se reencauce? Le pregunto por qué, si usted entiende que esto es un contrasentido, quizás tengan un plan B para este gasto. No, no es un plan B, es un plan que tiene la nueva SIDE para encarar una serie de eventos que hacen a la seguridad nacional que para el gobierno son de fundamental importancia. Entonces, eso sancionó el presidente este decreto de urgencia y lo que se supone que debiera ser la comisión, ahora que está integrada, convocar a los funcionarios de la SIDE para que le informen sobre los motivos de este DNU y en qué se van a invertir los fondos que se han asignado. Franco, no sé si tuvo la oportunidad de ver los posteos en redes sociales del expresidente Mauricio Macri y del partido PRO en un sentido bastante similar en cuanto a, bueno, esto no es el cambio que veníamos acompañando, no es consistente este gasto con la etapa que atraviesa la Argentina donde la consigna no hay plata, atraviesa todos los estamentos. Querría preguntarle primero qué opinión le merecen este posicionamiento que por otro lado Mauricio Macri mandó a sus diputados a pronunciarse en contra y fue de alguna manera el gran responsable de que esta sesión saliera en el modo en que salió. ¿Y cómo cree que continúa el vínculo con el expresidente? Bueno, en este caso yo creo que el expresidente se ha equivocado, porque de vuelta lo mismo, ¿no? O sea, recién se constituyó la comisión ayer. Entonces, además, yo creo que el expresidente tiene bastante experiencia en estos temas, ¿no? Su gobierno ha tenido cantidad de fondos para aplicar a la tarea de inteligencia del Estado, ha sido criticado también muchas veces por eso, tiene causas, su gobierno ha tenido varias causas y denuncias penales por este tema, así que claramente tiene experiencia en estos temas y sabe que el Estado necesita de fondos para asignar a la seguridad nacional. Si ustedes me preguntan a mí qué opinión, yo creo que se ha equivocado, me parece que debió consultar los fondos que se destinan a estos temas de inteligencia por sus mismas características, no son para ser públicos, ¿no es cierto? Son para ser públicos en el seno de la comisión de seguimiento, que tiene una serie de procedimientos que establecen la forma en que se comunican estos temas y la reserva y el secreto que tienen para tratarse. Eso no habla de que los fondos tengan algún destino en julio, los fondos se demandan para la seguridad nacional. Entonces, antes de hacer un comentario como el que usted mencionaba recién, de que esto no es el gobierno que nosotros esperábamos o que apoyábamos, etc., antes de eso, debieran saber primero para qué están destinados esos fondos. Entonces, no quiero entrar en una polémica con el expresidente, pero tengo la sensación que en el punto este de necesidad de diferenciación que tiene con nuestro sector, o sea, esta cuestión de apoyamos lo general y nos diferenciamos en lo particular, toman casualmente un elemento que hace a la seguridad nacional y no le dan el orden de magnitud que debiera tener en su tratamiento. Estamos en comunicación telefónica con el jefe de gabinete de la Nación, con Guillermo Francos, y me tomo sus palabras, Francos, en el sentido de que no puede desconocer, según su criterio, Mauricio Macri, la necesidad de estos recursos y demás. Y partiendo de esa base y asumiendo que Mauricio Macri tiene una larga experiencia al frente de la Jefatura del Poder Ejecutivo, le pregunto cuál es su evaluación de por qué cree que Mauricio Macri ha actuado de esta manera, sacándole un apoyo clave al gobierno en este momento. Bueno, le decía recién que yo creo que hay una necesidad política de diferenciarse, ¿no? Porque claramente así lo ha manifestado el expresidente, ¿no? En varias oportunidades después de la asunción de la presidencia de su partido, en varias oportunidades se ha hablado que apoyaban determinadas cosas y otras no, incluso pues que no algunos dirigentes de nuestro sector, etc. Pero bueno, yo lo pongo a la discusión en ese espacio y no quiero darle otra trascendencia. Sí me parece importante que quienes integran la comisión de seguimiento se pongan en contacto con los funcionarios de Cajide y los convoquen, les pregunten, ¿no? Porque me parece que no... Tomar una decisión como la que tomó la Cámara de Diputados sin saber el por qué del DNU, me parece que es un propósito. Lo sigo en su razonamiento, Franco. Si usted cree que lo que Macri está buscando es diferenciarse, diferenciar su perfil político, uno asume que es para rediseñar el vínculo que mantiene con el gobierno. En algún momento, Mauricio Macri había sido... En todo caso, estaba el tironeo de si fusionar o no las dos fuerzas políticas. Macri dijo, bueno, nosotros queremos ir por otro lado. E incluso habló de incorporar al equipo de la Libertad Avanza cuadros propios. ¿Usted cree que puede tener que ver con esa idea de presionar al gobierno para hacer un desembarco más importante de funcionariado, por ejemplo? No, no, yo no quiero hacer especulaciones sobre esos temas. Son temas que han sido parte de las conversaciones que mantuvo el presidente Milley con el expresidente. Y no voy a ver temas que además no conozco, porque son temas que han conversado ellos dos en forma personal. Sí, el expresidente ha dicho en varias oportunidades también que ha ofrecido a sus equipos técnicos, sus planes, sus piegos de licitación, en el caso de la Irovia. Me recuerdo ahora que le dijo eso. Pero más allá de eso, me parece que es hacer una especulación sobre cómo se plantea el expresidente del futuro político en su espacio. Lo que sí creo que tienen preocupación, claramente. Porque cuando uno analiza todas las encuestas de opinión pública hoy, lo que la gente dice, votaría un candidato que apoya al presidente Milley, y el 53% le dice que votaría un candidato que apoya al presidente Milley. Entonces, también yo veo ahí que hay una necesidad del sector político del expresidente de buscar también su propio espacio. Porque sabe que una gran parte de la gente de su propio espacio apoyan en una futura elección a los candidatos al presidente Milley. Franco, Fernando Sibaira, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Bien. Un integrante de la Comisión Bicameral de Inteligencia me comentó que en el año 2023 los gastos reservados de la AFI habían sido 650 millones de pesos. Ustedes lo pasaron a 100.000 millones de pesos, cosa que se me va el porcentaje, ya no sé cuánto sería eso. Y algo que destacaron hoy muchos diputados es que en un contexto donde el gobierno le responde a todo el mundo que no hay plata y que se arreglen como puedan, a la SIDE le otorgan una suma sideral. ¿Cómo se justifica semejante suma? Mire, si yo no recuerdo mal, los fondos que tenía presupuestarios en la SIDE durante el último ejercicio fueron algo así como 50 millones de dólares. Si no me recuerdo mal, ¿no? Claro, el carácter reservado, ¿no? Ah, no, bueno, el carácter reservado tenía mucho menos. Ahora, lo que yo le quiero decir es que depende cómo usted lo analice, ¿no? Porque lo que tenemos actualmente es un sistema de seguridad absolutamente desprovisto de todo, no tiene equipamiento. El sistema de seguridad de la Argentina hoy está desmantelado. Entonces, nosotros dentro de la nueva SIDE se ha creado una dirección de ciberseguridad. ¿Ustedes tienen idea cuántos fondos se demandan para poder tener sistemas de ciberseguridad serios para un Estado? Bueno, solamente le digo, hay un banco en la Argentina, un banco privado en la Argentina, que solamente aquí en la Argentina destina no menos de 50 millones de dólares por año para atender los ataques de seguridad informática. Y si usted analiza grandes bancos como el JIT y Morgan Internacional, ya no es 50 millones, sino que son 2.000 millones de dólares en el año que le asignan a protegerse de esta posibilidad de estos cibernéticos. Entonces, yo digo, si usted vive en un país donde el Estado Nacional no está cuidado adecuadamente contra este tipo de incidentes, bueno, lo que hay que hacer es proveerle los fondos que sean necesarios con el carácter que sean necesarios para atenderlos. Entonces, no es fácil comparar un servicio de inteligencia desatendido y desprovisto, como estaba en la Argentina en el periodo anterior, capaz que por concepción ideológica, no lo sé decir, con la situación de real necesidad que puede tener la Argentina hoy. ¿Y necesitan que esos fondos sean de carácter reservado? Esa es una pregunta. Y otro que le quería preguntar es, el diputado Ferraro de la coalición cívica en la última sesión dijo que ya se habían devengado el 80% de esos fondos. ¿Eso quiere decir que ya se gastaron 80 millones o 80.000 millones de pesos de esos fondos reservados? No, para nada. No sé dónde sacan información el diputado. La verdad, desde los fondos reservados no se tocó un peso. O sea, de los pocos, de los 100 millones famosos, no se tocó un peso. Con lo cual, me parece que, digamos, tratemos de ser serios, le diría al diputado. Si tratemos de ser serios. También he escuchado a otros que decían que se gastaban 3 millones de dólares por día. Vamos. Me da vergüenza contestar este tipo de preguntas que no tienen absolutamente ningún sustento. Franco, ¿qué tal? Buenas tardes. Fernando Alonso, lo saluda. Recién mi compañero le preguntaba si para comprar esos equipos de ciberseguridad es necesario que los gastos sean en forma reservada. Porque después de todo ese equipamiento no se ve la necesidad de que sean fondos reservados, salvo que no quiera pasar por un proceso natural de contratación en los términos de las leyes del Estado. Pero no, a ver, para eso está la Comisión de Seguimiento. Es la Comisión de Seguimiento, la Comisión Congreso, que sigue a los organismos de inteligencia, la que tiene que analizar los gastos que lleva adelante la Secretaría de Inteligencia del Estado. Esto no quiere decir que ese fondo reservado es un fondo oculto. No, estos fondos se explican a quienes tienen la responsabilidad de seguirlo. No son públicos, casualmente, porque tienen que ver con la inteligencia del Estado. Nada más que por eso. Cuando fue el tratamiento de la ley Bases, usted tomó un protagonismo relevante y logró sacar adelante la sanción de ese proyecto oficial cuando nada parecía indicar que se iba a lograr. En esta ocasión, el tratamiento del DNU quedó... Usted, relegado, por lo menos no tuvo una participación pública activa buscando los votos para evitar que se lo rechacen. ¿Hay otro fracaso de la política en esa decisión de que usted no intervenga en estos tratamientos? No, no, yo creo que había una decisión tomada de los distintos sectores, incluso de aquellos que nos han acompañado en el tratamiento de la ley Bases, que es una posición política, como decía al principio, desde mi punto de vista equivocada, pero que no nos permitió la posibilidad de generar un real. Esto comenzó con la discusión de la presidencia de la Comisión de Cameral, que busque usted los antecedentes a ver en qué casos no ha sido presidida por el oficialismo, ¿no? Es decir, busque los antecedentes y durante esto es una posición absolutamente contraria a lo que ha sido tradicional en la Argentina. Yo creo que es un poco un aprovechamiento de la minoría legislativa que tenemos durante este periodo. Supongo que ya a partir del próximo tendremos una condición parlamentaria mucho mayor fin. Y me disculpan, pero tengo que entrar a una reunión que me están esperando, porque habíamos quedado con Martín unos cinco minutos. Y me parece que me entendí un poco de más. ¿Era poquito el tiempo? Sí. Y vamos para hablar en otro momento. Entendemos eso y le agradecemos muchísimo. Una sola consulta última, Franco, porque en este raíz de adversidades que ha sufrido el gobierno en esta semana en el Congreso, ¿teme que le pase lo mismo al hijo, a la candidatura del hijo? No, no es un raíz de adversidades. Es decir, digamos, es la presidencia de una comisión y un DNU sobre el presupuesto que fue rechazado por una de las cámaras. ¿Cree que el hijo va a prosperar su candidatura? No, no, no estoy hablando del hijo porque es una decisión que tiene que tomar el Senado. Nosotros hemos estado trabajando en ese tema. Veremos qué es lo que pasa. Tampoco nadie puede garantizar los votos absolutamente de los senadores. Así que veremos qué pasa. Nosotros, el presidente ha hecho una propuesta, el Senado tiene que resolverla. Franco, le agradecemos muchísimo por su tiempo. Ha sido muy gentil. A contrario, gracias. Guillermo Franco, si el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación pasó por Palo y Zanahoria. Aquí en exclusiva, en el estape, lo tuviste a minutos de una jornada muy, muy tensa que ha sufrido.